Aplicamos ahora balance de pares sobre el eslabón y vamos a aplicar la ecuación de balance de pares sobre el eslabón y voy a tomar el punto donde voy a tomar momentos, tomando momentos en el centro de masas. En ese caso, la ecuación sumatoria de todos los momentos exteriores que tiene ese eslabón, eso es igual a cero. Empezamos a considerar momento positivo que el eslabón anterior y menos uno ejerce sobre el eslabón anterior actual y no su y menos uno coma i. Le restaré el momento negativo nu que el eslabón actual y ejerce sobre el siguiente, i más uno, no su y coma i más uno. Tendré también un momento positivo debido a la fuerza que el eslabón anterior ejerce sobre el eslabón actual y ese momento se calculará a través del producto vectorial del vector y ahora le restaré la menor distancia desde el punto actual considerado c sub i hasta el punto origen donde se aplica la fuerza i menos uno coma i que es el origen i menos uno producto vectorial por dicha fuerza, fuerza que el eslabón i menos uno ejerce sobre el eslabón siguiente, i más uno. El momento que ejerce dicha fuerza se calcula multiplicando vectorialmente el vector distancia relativa desde el punto actual considerado c sub i hasta el punto donde se aplica esa fuerza que es el origen o su i por dicha fuerza, fuerza relativa que el eslabón actual ejerce sobre el eslabón siguiente. Y me queda aplicar la fuerza de vida, perdón, el momento debido a la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, dado que pasa por el punto donde estoy tomando momentos, ejerce un momento nulo. Por lo tanto, la fuerza de la gravedad no ejerce momento en torno a ese punto. Esos cuatro sumandos constituyen el momento total nu aplicado sobre el eslabón iésimo. Observar que puedo despejar igual que he hecho en el caso anterior, cuál es el momento nu que el eslabón anterior y menos uno ejerce sobre el eslabón actual, despejándolo, cambiando los otros tres sumandos de signo, ya que pasa en el segundo miembro de la ecuación, quedándome. Eso es igual al momento positivo que el eslabón actual ejerce sobre el eslabón siguiente, i más uno, no su i coma i más uno. Y le restaré el momento ejercido por la fuerza del eslabón y menos uno ejercido sobre el i, que es igual al vector de posición relativo desde el punto considerado c sub i al origen y menos uno por dicha fuerza, f sub i menos uno coma i. Y en este caso, cambia el signo del momento debido a la fuerza que el eslabón i ejerce sobre el i más uno, cuyo momento es vector distancia relativa desde el punto considerado centro de más así hasta el origen o su i, producto vectorial por fuerza que el eslabón i ejerce sobre el i más uno. Podemos escribir esta ecuación de nuevo considerando que este momento dividido a la fuerza i menos uno sobre el eslabón i y tomando su vector de posición relativo, en vez de partir del centro de más así, voy a partir del origen del sistema de referencia i. En este caso, me va a quedar con signo positivo ya que voy a cambiar la dirección del vector y por lo tanto, el punto inicial va a ser el punto final y el punto final es el punto inicial, vector de posición relativo que parte el origen. y menos uno para morir en el centro de más así, por vector fuerza i menos uno coma i. Y lo mismo voy a hacer, voy a cambiar el signo del vector de posición relativo, de forma que dicho vector parta del origen o su i y muera en el centro de más así, por vector fuerza relativo que el eslabón i ejerce sobre el i más uno. Quedando los otros dos sumandos par que el eslabón i ejerce sobre el i más uno igual y despejando el par que el eslabón anterior i menos uno ejerce sobre el eslabón i. Con esto queda ya calculada la ecuación del par necesario aplicar el eslabón iésimo viniendo de la cadena cinemática anterior a dicho eslabón, a partir del par necesario para compensar el resto de cadena cinemática siguiente a dicho eslabón y compensar las fuerzas que tenemos en los extremos de dicho eslabón. Podemos ahora sustituir la ecuación, si sustituimos la ecuación uno en dos, es decir, vamos a sustituir la fuerza que el eslabón actual anterior i menos uno ejerce sobre el i a partir de la fuerza que el eslabón actual i ejerce sobre el i más uno y la fuerza de la gravedad en el dicho eslabón. En esta ecuación dos quedándome. par que el eslabón i menos uno ejerce sobre el eslabón i es igual al par que el eslabón i ejerce sobre el i más uno más par debido a la fuerza i menos uno con respecto a i. Dejo exactamente igual el vector de distancia relativa desde i menos uno hasta el centro es más así. Producto vectorial y ahora sustituyo esta fuerza a partir de la ecuación a. A partir de la ecuación a dicha fuerza es igual a la fuerza que el eslabón i ejerce sobre el eslabón siguiente i más uno restándole la fuerza de la gravedad m sub i por vector de gravedad. Y el tercer sumando lo dejo como está, vector de posición relativo desde i hasta el centro de más así por fuerza relativa del eslabón actual sobre el eslabón siguiente. ¿Qué me queda? Desarrollo la ecuación y me va a quedar primer sumando igual par que el eslabón actual ejerce sobre el eslabón siguiente y ahora al desarrollar este paréntesis me va a quedar dos sumandos, dos productos vectoriales donde el primer vector en ambos productos vectoriales va a ser el mismo, vector de posición relativo desde el origen i menos uno hasta el centro de más acceso i multiplicado vectorialmente por la fuerza relativa desde i hasta i más uno y en este caso la suma con otro producto vectorial desde el mismo vector de posición relativo i menos uno como hace su i multiplicado ahora por menos la masa m sub i por la gravedad. Tranquilamente este menos lo podríamos haber conmutado o bien por delante del paréntesis global o bien habérselo asignado al vector de posición relativo. El último sumando lo dejo como está que es vector de posición relativo desde el origen i esimo hasta el centro de más así por fuerza relativa desde i hasta i más uno. De estos tres sumandos, de estos tres paréntesis con estos tres productos vectoriales, podemos observar que este sumando junto con este se caracterizan por tener la misma fuerza como segundo vector en el producto vectorial. Quedándome, voy a dejar los otros dos como están. Primer sumando par desde i hasta i más uno. Voy a dejar el par debido a la fuerza de la gravedad. Vector de posición relativo desde i menos uno hasta c sub i por menos la masa m sub i por vector de gravedad. Y ahora asocio estos dos sumandos quedándome, por un lado, la suma, el primer vector del producto vectorial, asocio los dos vectores de posición relativo desde i menos uno hasta el centro de más así. Y con signo negativo, le resto el segundo vector desde i hasta el centro de más así, desde el origen o sub i hasta el centro de más así, producto vectorial por la fuerza relativa desde i hasta i más uno. Observamos que la diferencia de estos vectores en el dibujo, desde el origen o sub i hasta el centro de más así, y le resto desde i hasta el centro de más así, vamos a observar en el dibujo, que la suma vectorial, vamos a ponerlo ahí, vector desde el origen i menos uno al centro de más así, más el vector desde el centro de más así hasta el origen iésimo, me da justamente el vector desde el origen i menos uno hasta el origen i. justamente este primer sumando es lo que tengo este primer miembro de la ecuación es lo que tengo aquí. Cambiado el segundo vector desde i hasta el centro de más así, cambiando el origen del punto final y el punto inicial. Por lo tanto, este es el vector que va desde i menos uno hasta el origen iésimo. Quedándome en la ecuación, el primer sumando par del eslabón i hasta el i más uno queda igual. Ahora voy a poner el signo menos, lo voy a pasar de la masa, lo voy a pasar por delante de este producto vectorial, quedando un momento par un momento que es igual al producto vectorial desde el vector i menos uno hasta el centro de más así, multiplicado por por la masa m sub i y por la gravedad. Y ahora me queda otro sumando que va a ser el vector de posición relativo i menos uno hasta i multiplicado vectorialmente por la fuerza que el eslabón i ejerce sobre el i más uno. Esto es el par que el eslabón anterior i menos uno ejerce sobre el i. Esta ecuación es la misma ecuación anterior modificada de equilibrio en este caso estático del eslabón aplicada sobre sus momentos sobre sus pares tomando momentos en el centro de más así. observar que dicha ecuación equivale a la ecuación es la ecuación de equilibrio de momentos tomando tomando ahora como punto donde estamos tomando los momentos en lugar de tomar el centro de masas i lo que estamos tomando ahora es el origen o su i menos uno. En el dibujo si volvemos a aplicar equilibrio estático haciendo un balance de pares en lugar de tomar el centro de masas como punto donde estamos tomando pares o momentos tomamos el origen o su i menos uno obtenemos este resultado. En cualquier caso la ecuación dos o bien la ecuación dos prima esta ecuación dos prima son válidas para estudiar el balance de pares que sufre dicho eslabón.